Dami tu cosita Dami tu cosita Dami tu cosita Dami tu cosita Que calor Cúralo por obligación Que calor Dami tu cosita 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 Las mujeres me las como al vapor En la playa bañado en sudor Los bikinis te quedan mejor Tu eres mi amor Cada vez que veo ese booty yo me quedo loco Tu le das abajo mami como chosa oco Como tu lo mueve en el mundo lo mueve el poco Dale, dale, bailalo loco Como tu lo mueve en el mundo lo mueve el poco Dale, bailalo loco Como tu lo mueve en el mundo lo mueve el poco Dale, bailalo loco Como tu lo mueve en el mundo lo mueve el poco Dami tu cosita ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!